Yo quiero darte siempre gracias por todo lo que haces en mí. Soy Ambrosio Park, coreano. Nosotros somos tres padres coreanos, trabajamos aquí ahora en Husky. Hemos hecho obras de Casa Parroquia y Salón Parroquia. Bendecirte en todo el tiempo, darte gracias por tu amor. Para bendecir a Casa Parroquia y Salón hemos invitado a Monseñor. Nosotros todos nos alegramos mucho hoy día porque Monseñor ha aceptado, ha venido aquí, está con nosotros. Yo quiero darte siempre gracias por fijar tu mirada en mí. Quiero aprovechar para agradecer aquí a los padres coreanos. Han hecho esta obra maravillosa de la Salón Parroquia, de la Casa Parroquia. Al final es el beneficio de toda la población. Les pido un fuerte aplauso para los padres coreanos. Bien, estimados hermanos y hermanas, un día solemne en la iglesia que se conmemora, se celebra con alegría, con gozo, la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos, conocida todos como la Virgen de la Sunca. Entonces, estamos aquí en Usquil, justamente porque la Santísima Virgen, la vocación de la Asunción, es la patrona de este pueblo. Estamos con los padres coreanos y con todos los fieles. Y una bendición en este grandioso día, también implorando la bendición para todos ustedes de la Santísima Virgen María. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva! Y amarte a ti, mi Señor, bendecirte en todo el tiempo, darte gracias...